Este es un apoyo de nuestro gobierno a través del Ministerio de la Familia desde hace unos 8 años y entonces este apoyo consiste en un complemento a la subvención porque este hogar es subvencionado por el Ministerio de la Familia y esta alimentación entonces es un complemento al apoyo que da nuestro gobierno porque para nuestro gobierno la prioridad es la familia nicaragüense. Es un complemento de la subvención económica que también le dan al hogar de ancianos. La ayuda consiste en dos quintales de azúcar, dos quintales de arroz, dos quintales de frijoles, 36 litros de aceite, 98 tacos de jabón, 50 paquetitos de espagueti y 98 bolsas de avena. En eso consiste la ayuda que el gobierno nos da, que es una gran ayuda para poder mantener a los 22 adultos mayores que tengo en la actualidad aquí. Bien alegre porque tenemos la comida. ¿Mensual ustedes esperan? Sí, mensual. Estamos esperando esa comida porque mensual la Chayito nos manda esa comida. Y Daniel. Daniel.